Vive esta primavera, vive tu novio de mi vida Ojalá con la caballero, que la cumbia está prendida En la Navidad, donde se alegría Y en el amanecer, cuando llegaría Bueno, pues acá los días con directos sonidos de broma Quiero agradecerles para las primacidades en cametas Tengo un lindo fondo de sus trañas, se acerca de la Navidad La noche muy bien, noches de sembrina Vamos a continuar jóvenes en este programa súper especial Y vamos a observar esta gimnasia musical de la familia Párquez Soñando sonidos con una cumbia Con una cumbia con pasión de acordeón Y quieren llegar con pasión de cariño y sabor A toda la banda que nos acompaña Aquí en esta ocasión musical Vamos a ver una cumbia Con pasión de acordeón se llama la cumbia loca Iniciar ¡Bienso! 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 Alguaria dos Seguidos Ecos ¡Bienso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!